Ella quita mi soledad, la mami es tan real Es una de la amistad, ella me dice que ya va a durar Ella quita mi soledad, la mami es tan real Es una de la amistad, ella me dice que no hay lugar Dime que pasa, mamita, por qué no sientes la fibra No hay tiempo, chulita, tu lado de la cama está vacío Pero yo quiero tu amor, cuando te veo me tengo tan calor Sin ti mi vida no tiene color, mi corazón no está en el dolor Ella quita mi soledad, la mami es tan real En la zona de amistad, ella me dice que no hay lugar Ella quita mi soledad, la mami es tan real En la zona de amistad, ella me dice que no hay lugar Esto es DJ, ella de malo, dímelo compa Ella quita mi soledad, ella me dice que no hay lugar Ella quita mi soledad, ella me dice que no hay lugar Ella quita mi soledad, ella me dice que no hay lugar Ella quita mi soledad, la mami es tan real En la zona de amistad Y hoy dice que no hay lugar Y hoy dice que no hay lugar Y hoy dice que no hay lugar Y hoy dice que no hay lugar